¿Qué es el proyecto de la Ciudad de Resistencia? ¿Qué es el proyecto de la Ciudad de Resistencia? Sin duda alguna, porque se hace un saneamiento integral. No tenemos líquidos cloacales en la calle, entonces los conductos pluviales van a contener únicamente agua de lluvia, o sea, no tenemos focos infecciosos en vía pública y se produce el saneamiento y reconexión de todo lo que sea conexiones de agua irregulares o rota o pérdida. Queremos tener la menor cantidad posible, o sea, nada de líquido dentro de la vía pública.